No puedo escalar los andes solo Contigo cerebro y sufro todo Y mis alegrías y mis males Lerolololol, lerololol, sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Suerte es tener labios sinceros para besarte con más ganas Suerte es que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas Suerte es que me de las piernas firmes para correr si me hace falta Y estos desejos que me dicen que me lloran cuando te vayas Lerolololol, lerolol, lerolol, sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Lerololol, lerolol, 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 sabes que estoy a tus pies Lerolol, lerolol, la felicidad viene tu nombre y tu piel Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el dueño por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes un montón Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el dueño por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes un montón Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo En la luz de la hora, lo que te quedes un montón Lo que me queda de vida, quiero que te quedes un montón Dime que te quedes un montón Y me queda de vida, quiero que te quedes un montón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!